desde corrientes me llama danny brites danny muy buen día por dónde andas hola martín cómo te va buen día buen día el equipo cómo andamos pero todo bien un saludo a teres realmente como decimos yo que ando todo el día por la calle eres la chispa de la mañana querés que te diga lo que pienso respecto de eso para qué toma para qué toma me dijo me dijo freddy la vez pasada que es un oyente que la quiere mucho y la mira y la estima pero dice pérez sí que tiene unas pilas me levanta el ánimo cuando está absolutamente ya transmite el reflejo que yo ando prácticamente de gran parte de mi vida en la calle tengo que transmitir lo que se dice bueno qué pasó ahí que por acá gracias creo que cristina lo puso no en el grupo córdoba y vera la entrada de vías navegables la entrada de la subsecretaría de puertos y vías navegables la una moto que venía con una persona mayor o masculino con una nena en esta moto que está levantando el policía y esta camioneta por cómo está la moto terminó en la parte trasera es ir a de costado prácticamente bueno derrapó y por lo que veo que la camioneta entraba vías navegables pero hizo una u si venía por la banda sería sur la que está circulando ahora donde pasa el colectivo exactamente y ahí viene el colectivo es como que el colectivo haya tenga que doblar claro claro y entonces la moto venía desde el parque mitre seguramente eran velocidad o por lo menos este no le vio que iba a doblar y se llevó puertas bueno hay que decir claramente que la camioneta si hizo esa maniobra incurrió en una clarísima infracción de tránsito preguntar de tránsito dani primero sin hablar en un segundo en contramano claro porque hay este córdoba para el otro lado por eso por eso trato estoy tratando de interpretar la acción interpretar la figura del que lo que estoy viendo no venía como este auto por ejemplo entonces dio giro para ingresar acá y bueno y la moto tenía una maniobra en un yendo por la banda sur lo por donde venía la camioneta implica un riesgo grande ver claramente que del otro lado no viene nadie pero para retomar seguramente hacer la u o sea para seguir por el boulevard porque si vos como dice diego doblas en u pero para doblar en dirección contraria al sentido de la calle como es el caso en córdoba cometes otra infracción y totalmente hay lo que el la acción correcta es doblar en el sentido de córdoba doblar en plácido martínez retomar por catamarca y ahí recién ingresar a la oficina cruzar el boulevard y tomar la banda norte exactamente eso lo que te eso lo que te indica la 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 norma de tránsito la lógica de comportamiento urbano el comportamiento urbano así que ahora yo no sé si porque salieron algunos operarios de bienes yo no sé si entraba la camioneta porque como está parece que entraba tiene pinta de que quiere entrar porque no tiene trayectoria como una cosa no tiene como un desvío a como que iba a retomar no tiene no tiene ese aspecto ahora contamos un poquito y el estado del motociclista el estado los dos fueron ya trasladado hace algunos minutos uno al hospital de la escuela pero solamente los dos gracias a dios las dos la la nena digamos la pues fue al al pediátrico este te llevaban casco se nota que no iba tampoco porque la la moto estaba volcada digamos ahí en la cinta falta y ahora ya la levantaron pero solamente este escoriación es este consorte no bueno y ahí vemos por ejemplo ahí vemos que estábamos están llevando uno que estamos y bueno bueno no seas malo no estás disfrutando un abrazo grande abrazo grande dan y brites de exteriores qué pensás de los 600 mil dólares que le encontraron a sofía clérich y la chica del yate bandido con martín insalto